Es un tema muy fuerte, no se vale hablar mal de un proyecto cuando alguien te dio la mano y tú estuviste de acuerdo, pero si puedes omitir cualquier cosa, yo sería de esas personas. No tengo cosas muy buenas que hablar del proyecto y prefiero no decir nada, pero sí es un tema muy fuerte, un tema muy fuerte donde no les importa tu familia, no les importa tu imagen, no les importa nada. Con tal de conseguir, tal vez, puntos importantes de reiki. Justamente lo que se está viendo en esta cuarta temporada, donde los escándalos se están dando más a conocer que el mismo programa en sí. Bueno, ahí está la respuesta a todo esto. Comentarios referentes a eso, pero sí, no se crean tanto de lo que ven afuera, porque sí, es un programa que lo dice, edita las cosas conforme a su conveniencia y no dice conforme a tu conveniencia como artista o famoso, a conveniencia de ellos. Entonces, si causa reiki, incrementar un morbo y te pueden destruir, te pueden hacer pedazos, a ti y a tu familia no les importa, porque además lo firmas en un contrato. Pues mira, yo no conozco a Tali, la verdad es que yo no veo televisión y novela ni nada, ni programación de ninguna televisora, ni conozco a los nuevos talentos, por lo tanto no la conozco a ella. Yo solo veo que lo que ella está diciendo en su like, pues es todo lo que hemos vivido muchos. Literal, y como literalmente, como ella dice, hay mucha gente que le da miedo, porque no quiere pedos, porque no quiere que le quiten oportunidad a ese trabajo, porque no quiere que le cierren puertas, pero existimos, aunque sea pocas personas que nos vale verga. Tú sabes, porque hay más espacio en el mundo para los artistas, y prueba de eso es que yo no me he muerto de hambre, y soy una vieja. Entonces me identifiqué. Por supuesto que le creo. A ver, órale, dale, Ares, sube, Akira. Por supuesto que le creo. Ella está repitiendo exactamente lo mismo que hemos vivido muchos. No solamente somos ella y yo. Muchos, a muchos los manipulan para que den contenido. A muchos le cambian el contexto de lo prometido antes de entrar a la casa. Cuando entran a la casa, se empiezan a dar cuenta que no es lo mismo. Este, a muchos antes de entrar a la casa, los chantajean y los mueven ahí, les ponen las coordenadas para que acepten lo que ellos quieran. Así es, así es, literal. Y también hay muchos que les da miedo y no quieren perder trabajo, aguantan barra y se callan. Ay, mi amor, pues mira. La casa de los famosos, México. No quiero hablar de esa casa monstruosa. La casa de los famosos. ¿Llevas algún tipo de estrategia para tal vez no quemar todos los cartuchos de lo que la gente quiere saber en una semana? No, porque mira, a empezar, mira, si hubiera sido, yo tuve la desgracia de ir con Telemundo, que es una mierda. Y apagar ese show tan nefasto, es horrible. ¿Queraste con mala experiencia entonces? Muy mala experiencia. Hay mucho favoritismo, hay pasan cosas que ocultan, todo está como que arreglado. Yo sufrí mucho en esa casa. Apoyaron a los que no deberían apoyar. Ocultaron muchísimas cosas. Y de verdad que este show es nefasto. No volverías a un formato similar. No, mi amor. Prefiero hacer secretos de villana que me traen como un reino, que me llevan en lugares espectaculares. No, estar encerrado ahí, ¿para qué? Hasta un día no me despertaron con un sonido de matando animales. Qué grotesco, ¿no? No los dejaban, ¿no?